La realidad es brutal, sobre un fin de mi canal El Fato Yeah Pro Legua armada T-U-L-O-R Actos demoníacos, soy demonio secta Con trabajo, viles, exóticas, especies animales Y mis exóticas, amaras, estos tan banales La tierra se está caldo por la destrucción de minerales Explotación masiva de recursos naturales Males portales como deshidratan ya en los países más pobres El ser mundo está infectado por virus creados por el hombre Derrigen siervas y laboratorios de renombre como Roche En el dioriente es visitado en el nombre de Alá No portan casa a Dios ni con la Biblia ni el cora ni el cabalá Santas guerras contra el narcotráfico y el terrorismo Sangre negra con la para convertir pancanos al cristianismo El budismo, el isabismo, el satanismo, la dianética no No se estían a mi voz en la foto hasta under No se estían a mi voz en la foto hasta under Díez, cuéntame el higiene, cuéntame el hímen Imagen opresidad es que tiene ganas en el Siben Parágrafos explotados en las cosecciones Cach, en Colombia y Bolivia Los que tiemblan la cocaína En Afganistán se encada vez más adictos a la heroína Una prueba en nuestro miedo fue la influencia morcina Ahora con el planeta lo he hecho con Hiroshima Las realidades brutales, del diario las masagres, de razas espeluzantes, en los desnobirantes Las realidades brutales, del diario las masagres, de razas espeluzantes, en los desnobirantes Roliendo a las vecinas y los alemanos en el club Bilderberg La mafia más grande de prostitución, infantilas de saber, es el más picado Un típico de diarnita de naciones altruistas son grabados Las madres llorando, los chicos encerrados, con nosotros por el ojo de Horus vigilado Hasta el diseño rockabue y repasó el famoso Jay-Z Hacen sino seriales como el payaso Casey Hacen más rico al que se trabaja cada una vida Tu humor es maligno que el perro de Sina Las cifras aumentan de ambruna en Somalia De Euskara y sometida al imperio de España Campos fermas destinados a la gente El dinero desde el daño lo maneja la familia Rockefeller Mutaciones genéticas, de velas de prueba nucleares A lo que es masónica se abren, oscuros portales Ataques sexuales, patatas brutales Ilusiones por debajo de las botas militares Las catedrales, construidas por encima de los templos prehispáticos ceremoniales A mediamiento no lo olvidan y perdonan a Bateco Previo a la mejor novela con titulada México Cuerpos desmembrados en la acera Hielos nacionales y muertas formanderas Reprisos raciales y estúpidas fronteras Coches bomba, vides, obediencia civil Comprar Coca-Cola es aportar para un visil Asesina Calderón y hasta el multiplo débil Yo arrastro el abrigo de mí y en tus notas perfil Es firma controlada por el arte Y nada más país, controlado por el stream A puta vida de agonía, por eso no tener fin Yo quedo en el médico, la verdad, perdido el guillo de la timón Nunca recumbió la de la guerra y Guantanamo Prometido por Obama El humano es algo así como un código de barra Somos un maldito código de barra Ustedes sobre un beat de mi canal explícito Cámara, guardianes del invierno Triste con un mecanismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!